hola amores que tal bienvenidos una vez más al canal bueno el vídeo que os traigo hoy es como todos los meses la cajita de muestras premium esta de aquí que ya sabréis cuál es y demás y bueno porque como todos los meses me gusta enseñaros las cositas que trae bueno este mes la cajita se llama femenina y singular y bueno pone que para una mujer actual práctica coqueta golosa vital y generosa tiene varios productos y os voy a empezar a deciros vale vamos a empezar por esta que es la la esponja la cona de magicoas vale pone esponja con ya original esponja para la limpieza facial que conviene una foliación suave con excelente calidad de absorción fabricada a partir de una planta mineraria originaria de asia llamada con ya para todo tipo de piel 100% natural sin colorante sin aditivo y biodegradable la esponja hay que humedecerla con agua tibia y hacer movimientos cibulares sobre el rostro es de magicoa es el producto en tamaño real y bueno supongo que ya sabré de esta esponja dio el boom hace bastante tiempo y bueno yo tengo yo estoy usando todavía la de la de mercadona la de deliplus que todavía me va bien no se me ha puesto fea en ningún momento y bueno yo la uso pues la tengo en la ducha y puede ser dos veces por semana o cosas y cuando me ve la piel un poquito más así de aquella manera me la vuelvo la vuelvo a hacer es muy suapita y bueno espero que ésta sea igual lo que sí me sorprende es que si habéis visto los formatos siempre vienen con un poquito de agua viene sumedecido y está bien completamente seca y dura y bueno supongo que será así porque en las demás que he visto bien igual así que cuando se me ponga fea que ya pues ya tengo una de repuesto que es más estuvo a punto de comprar una en primor y bueno pues ya no tengo problema bueno seguimos con unas pinzas de depilar vale esta es un osegio no sé que perdón que nos da muestras premium y es una pinza de depilación con luz led pone las pinzas de precisión aferra firmemente hasta que los pelos más cortos y finos hasta los pero más cortos y finos y no se deslizan de tu mano gracias a su mini linterna incorporada podrás iluminar la región a depilar descubriendo los pelos invisibles es el tamaño real y bueno son estas pinzas son de no sé de qué marca es bueno son estas pinzas de aquí y bueno voy a poner esta de la luz ahí lo veis bueno no lo vais a ver cuando ahora yo tengo unas parecidas de philip que venía en una con una de las maquinillas depilatorias y para mí son una de las mejores pinzas porque al traer la luz te ves cualquier cualquier pelito por ahí suelto así que es genial seguimos con bebida de arroz de la marca de la marca al pro tengo y tengo la lengua de de trap perdonadme pero esa de otra baja y traigo vamos bueno es esta de aquí esta de aquí y bueno pone de central leche de asturiana pone una nueva y refrescante bebida 100% vegetal baja en grasas sin azúcar añadido sin gluten o lactosa muy fácil de digerir y pone la nueva bebida de arroz al pro te permite disfrutar las propiedades beneficiosas de un cereal como el arroz e incorporarlo a tu dieta de forma fácil y sencilla tiene un sabor refrescante textura ligera y está enriquecida con calcio vitamina b12 y de es el tamaño real es de un 2 litros ahí está y bueno pone sabor refrescante y y vamos a ver como como sabe ya os contaré el siguiente producto que trae es este pan de de muesli de cereales cereales y fruta es de manzana y alba y poca ahí está pone pan tostado muesli de la marca recondo empieza dando el día dándote un ligero capricho disfruta cada mañana de pan tostado muesli de recondo delicioso equilibrado combinación perfecta de frutos cereales para sentirte a gusto con tu figura es el tamaño real vienen 20 rebanadas y bueno es un pan tostado que tiene con trocitos que eso de manzana y alba y coca es la primera vez que que lo veo yo si he visto los panes todos integrales que de hecho yo los uso y pero de fruta no lo había visto así que genial porque me gustan ese tipo de pan me gusta bastante después lo que viene que me gustó mucho y que mi marido cada vez que viene en la caja mi marido siempre hay algún producto que más le gusta y este ha sido este caso que me dijo graba ya el vídeo porque quiero quiero comérmelo bueno son estas dos tapas pone de tapas patatas bravas y patatas alioli es de carretilla y bueno pone en casa en el trabajo la playa de excursión cualquier situación es buena para disfrutar de una nueva gama de tapas que acaba de lanzar carretilla y disfrute del tapé en cualquier lugar sólo acompañado sin conservante con la garantía de calidad de carretilla y no necesita frío para su conservación es el tamaño real bueno son 180 gramos y bueno esta es bien así puedes meter el vasito en el microondas creo que pone que un minuto en el microondas si pone plato listo para consumir retirar el embotorio de cartón abrir ligeramente el filtro en la solapa abre fácil y calentar 30 segundos en microondas vuelca el vasito y te lo coges lógicamente bueno estas son las patatas bravas vista así la verdad que no sé espero que estén buenas porque a mí las patatas bravas y alioli es que me pierdan así que para una cena así ligerita y rápido y con picoteo genial lo siguiente que trae es pincou es esta bebida pincou con el foco no se ve bien ahora y bueno ahí veis el color pone que es un refresco de última generación versátil y único no contiene ningún tipo de excitantes o extractos naturales despiertan de un lado más positivo pone que tiene un sabor único afrutado fresco cálido con pero con carácter tan sólo contiene 10 calorías por 100 mililitros es una bebida inspirada en la mujer pero es ideal para todos los públicos sin límite de consumo diario no contiene contraindicaciones con pincou nace en españa refremí pero la bebida no alcohólica más original del mercado y la base perfecta para combinar con cualquier destilador es el tamaño real y son 200 mililitros mililitros o 20 centilitros a ver si enfoca aquí tengo curiosidad por saber a que sabe viene aquí con el abre fácil que esto me parece lo mejor porque siempre te pilla en algún lado lo que sea y no tienes abridor y muy bien ya os contaré a que sale y lo siguiente otra vez me hizo mucha gracia porque yo soy muy muy golosa son estas tres pastas que creo que eran chucherías y bueno mi sorpresa fue que es vitaminas pone dinadax energy sapiens active de la marca pharma diet y bueno el mix de nutrientes vitaminas minerales que te dan max energía más concentración y max defensa es un complemento alimenticio original delicioso y divertido que te aporta beneficios saludables encuentro más información bueno si entras en la página de vuestras premios ya te dice más información y bueno pone que si no tiene estimulantes ni colorantes artificiales el sabor a fresa yogur o cola puede tomarse cada día y está indicado para toda la familia y es al tamaño real bueno el sapien es de sabor cola y es para rendimiento intelectual ahí viene que es para sabor cola después está la rosa que es energy jalea real fresca y vitamina la de cola trae colina omega 3 6 y 9 y 8 vitaminas y 5 y bueno la rosa trae jalea real fresca y vitaminas que es este es para dar energía y por último lactive es para poner fermentos lácteos lácteos vivos fruto oligosacáridos madre mía vitamina y jalea real fresca sabor yogur y es para el sistema inmune vale bueno vitaminas en plan gominolas me recordó mucho a ir que tiene la gominola creo son de osito o de fruta y tal que tiene bastante que de vitaminas bueno esa ha sido la cajita del mes de abril espero que os haya gustado bueno comentadme si queréis que os parecen este tipo de cajas si estáis suscritos si no estáis suscritos si habéis probado algún producto cualquier cosa así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao